Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es sábado 14 de septiembre de 2024. Procompetencia reconoce valor del Foro del Nordeste del Listín Diario. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Procompetencia felicitó al Listín Diario por la realización del Foro del Nordeste, el que reconoció con una valiosa contribución al debate sobre los desafíos y planes para el desarrollo de la región, identificando las necesidades específicas para mejorar la planificación y gobernanza en las provincias de la zona. Fenamoto se reunirá con el Intran para establecer paradas de motoconchos ilegales. El presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas, Fenamoto, Oscar Almanzar, informó que dirigentes de esa entidad se reunieron con el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Milton Morrison, para regularizar paradas ilegales de motoconchistas. El presidente Luis Sabinader inaugura Vía Sacra en Higüey. El presidente Luis Sabinader encabezó la inauguración junto al ministro de Turismo, David Collado, del Boulevard de la Peregrinación, conocido también como Vía Sacra, y la reconstrucción de las calles que conducen a la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey. El ministro de Defensa se reúne con autoridades de la DNCD para abordar combate al crimen y el narcotráfico. El ministro de Defensa, Teniente General Carlos A. Fernández Onofre, visitó la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, donde conversó con el vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, presidente del organismo, sobre los planes, estrategias y operaciones para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. El tribunal colegiado del Distrito Judicial Puerto Plata condenó a 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de cometer incesto en perjuicio de su hijastra de 15 años de edad, aprovechando que se quedaba a solas con la víctima en la vivienda donde residía. El economista prevé inflación y devaluación si aprueban la reforma fiscal. La economista Ellen Pérez Ducey considera que en primera vuelta la reforma fiscal que someterá el presidente Luis Sabinader al Congreso Nacional provocará inflación y posiblemente devaluación de la moneda local frente al dólar. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.